Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, tenemos caja de un CP con el tema de la caja legendaria Ya saben que esta caja es para VR, los jugadores que son muy de VR Pues esta es su caja, pues bueno son un CP así que yo creo que así vale la pena Igual puedes tener mucha suerte y te puede tocar También tienes la opción de pagar normal o con cupones Oye puedo usar cupones plateados Actualmente yo no uso tanto este tipo de tabla Porque antes si se utilizaba mucho, era muy buena Era muy rápida y la utilizaba mucho para recoger la placa de tu equipo Era muy buena de verdad Actualmente creo que no está en su mejor momento como antes Pero pues bueno, también no es tan mala y la puedes utilizar A mi me gustaría verla como era antes Pero también lo entiendo, creo que se utilizaba tanto Y también llegaba a ser molesta Porque pues te escapaban los enemigos Por este tipo de tabla Y pues bueno, también Vamos a, creo que si la voy a comprar al final Yo tengo cupones, 67 cupones Porque casi los cupones plateados no los utilizo Por esa razón tengo tantos cupones plateados Y pues lo voy guardando Yo es lo que recomiendo Guarden sus cupones ya cuando tengan 10, 20, 30 cupones Ya es cuando puedas intentar en caja Para que tengas la garantía, ¿no? Pues vamos a verlo chicos Vamos a ver si nos sale Vamos a empezar con lo de un CP A ver que tal nos va Ok, este Creo que como 3 veces se puede comprarlo, ¿no? 3 veces o 5 veces Lo de un CP Vamos a ver, ok Ya creo que este es el último, ¿no? Vamos a hacerlo, a comprar Vamos a ver cuánto nos deja comprar de un CP Vamos a quitarlo Creo que ya era todo, sí Son 3 cajitas Y pues estar atento, ¿no? Durante esta y la próxima temporada, ¿no? De que siempre algunas veces agregan este tipo de caja de un CP Pues vamos a comprar 67 cajas A ver cómo nos va con nuestra suerte Vamos a ver Aquí creo que son 10 cajas, ¿no? A ver, si imaginen nos toca Nos tocó el paracaídas Igual no te puede tocar Tampoco es que Porque compres tantas cajas Te puede tocar El máximo Hay de una garantía Que te puede tocar No tocó A ver ¿Cuál es la garantía máxima? Oh, son 10 cajas No, esperen Sí, la garantía está en 10 cajas Para algo Está difícil de conseguir esto Creo que me voy a gastar Todos los cupones Y no voy a conseguir nada Pero bueno Vamos a intentarlo, ¿no? Es lo divertido de esto Que nos tocó nada No, no ha tocado nada No, está muy difícil esta caja Yo le recomiendo que no lo hagan Pero si lo quieren intentar Adelante, ¿no? Ya es su decisión No creo que nos toque nada Oh, nos tocó Marco Que no ha tocado Ya no me quedan cupones Ya solamente me quedan Dos cupones más Ya no tengo garantía Y pues bueno Está muy difícil Ni el personaje me ha tocado Supongo que sí Es muy difícil No, vean No, imaginen si fueran CP La cantidad que te tienes que gastar Aquí puedes gastar CP Y aquí cupones Pero bueno Para eso son los cupones No gastaría CP honestamente Uy, el personaje Bien, ya Ya hemos conseguido algo Aquí Yo creo que no voy a hacer Más intentos Yo aquí dejo esto Es una caja Que de verdad no No Vamos a poner aquí Ya solamente me quedan siete Ya conseguimos el personaje Y pues nada Lo que es la tabla Pues ya vean Que es difícil de conseguir Puedes tener suerte Comento Pero la verdad No, no me voy a gastar Siete cupones En esto Voy a esperar A tener diez cupones Y hacer intento En otra caja Conseguimos el personaje Lo cual está genial Para la colección Y pues nada chicos Yo me despido Hasta luego Bye Queens Adiós Adiós Adiós